... Alejandro en la distancia, Alejandro. Aquí está el sol de la tarde para ver los principales eventos del día y las noticias y los hechos que son de importancia para el país. Pero antes anunciar que en solo minutos el arquitecto Cito Brea director del Safe Tour que es el Comité Ejecutivo de Infraestructura de Zonas Turísticas va a estar hablando con nosotros la cabeza que ideó ¿verdad? ¿Fue usted el que hizo los trazos? Es un equipo multidisciplinario Usted es un hombre humilde pero me dice que fue usted Es más humilde que el alcalde No lo mete en lío En solo minutos Cito Brea una de las importantes figuras involucradas en este interesantísimo proyecto va a estar hablando con nosotros Antes una mirada a las principales noticias Jeb Blue me tiene harto Alejandro Ya yo no aguanto a Jeb Blue Lo tengo entre el pecho y la espalda como Marinito Pérez Me tiene harto Jeb Blue ¿Por qué la autoridad dominicana no sanciona esta vaina ya, Alejandro? Óyeme, ahora fue en Puerto Plata tres días Y es que Jeb Blue no tiene régimen no hay orden no hay ley no hay consecuencias para esta rastrería de Jeb Blue Marte Piantini Mira a ver lo que tú vas a hacer con eso Que tú no eres guapo Y Alejandro Donald Guerrero dice que la Cámara de Cuentas viola la norma no publicar el informe de auditoría El hombre ¿Cómo se llama? ¿Qué él trajo? ¿De los lobos? El lobista El lobista es un lobito pequeño ¿No? Es Una lobita hembra ¿No es? Hay lobos, lobitos Sí, sí Y lobos Y lobistas son las lobas pequeñas Las que andan detrás de los lobos grandes Exacto Entonces dice él que le entreguen la Cámara de Cuentas que le entregue el informe Oye, pero ¿dónde es ese gringo? De aquella auditoría ¿Cuánto brinca este hombre? Pero antes ellos no querían que la Cámara de Cuentas No para nada Entregar informe Ese fue el lío Atención Alejandro Dice el senador por Peravia Embuste, yo no me voy Es una campaña sucia de rumores contra mí No me voy del PRM Recuerden que me fui del PLD cuando estaba en el poder ¡Oh! Don Miguel, don Mirciade Franjul Amigo de nosotros ¿Te acuerdas de una feria de mango? Que nos dio unos mango Sí Amigo mío, fue mi compañero Sí Don Mirciade Franjul Dijo que pase lo que pase, no se va Entonces yo soy hablador, Mirciade Fui yo que dije que usted se va ¡Ay! Pero la gente tiene derecho a devolver Yo los reto a usted No, Ricardo Se lo está ¡Ay! Eso no puede que me retume Incluyeme el del Seibo Que también dijo que no se va Y el Torito también dijo que no se va Y el Torito Brazo largo no se va Todos dijeron que no se va El Torito Brazo largo no se va Todos dicen que no se va ¿Y cuál es Brazo largo? El Torito Brazo largo ¿Cuál es? Zorrilla El Torito El Torito no se va No, ese no se va Ahora es importante revisar el background De lo que se dice que se va Para tú poder entender si se va o no se va Hay gente que salvo O si se quedan ¿Por qué se quedan? Bueno, yo puedo decir Yo puedo decir que Héctor Acota Mi amigo de toda la vida Me dijo Nieves, usted me conoce Yo no me voy Pase lo que pase Es de chiquitico, tú lo conoces Eh... Usted me conoce Digo Yo creo ¿Verdad, Domingo? Lo que pasa es que Julio Martínez Pozo Esta mañana Ay Bautizó eso como Una ñoñería Ay, 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 ay No, ñoñería Ahí en el distrito Después de Iván Sí, sí, pero Ay, 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 hasta lágrimas Sí, él Él bautizó eso Iván, esta vez no me quede mal No Cúmpleme Esta vez Oye, lo bautizó La vez anterior No, me falló Pero Yo lo perdono Oye, Julio Martínez Pozo El coordinador De la mañana Bueno, Julio le endosó Propiamente un apoyo Ahí va Un comentario De fuste Y diciendo Que la jugada es maestra Y yo voy a explicar Quién es el padre De esa jugada maestra Y hasta dónde llega En un comentario Que realizaré mañana Ya yo sé Es uno que te diría a ti Cuando tú hagas el comentario Gracias, Domingo Por el comentario Y pica pollo Cerveza y cargo Y además 500 pesos Esa es la principal oferta De campaña Que hacen los candidatos Oíste Doctor, esos 500 pesos Hay que indexar 500 Súbanle algo a eso El pica pollo subió Cerveza Y 500 pesos Es lo que ofrecen los políticos Hace mucho tiempo Que son 500 pesos Deberían subirle algo Saludos para mi hermano Genaro García Desde Boca Chica Desde Bruselas Boca Chica Para el mundo Y Ay, 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 ay Hay la ficha 15-009 De la ONSA Eso Yo no sé Ni cómo describirlo Para mí es un coche bomba El que anda manejando ahí Es un abusador Es un abusador Atención a la ONSA ¿Qué hizo? Alejandro No sé Se metió en rojo Hizo un lío En la 27 Yo lo estoy acechando Lo de la ONSA Más que todo Solicitan que la Cámara De Diputados Y ya voy terminando Alejandro No dejes perimir el proyecto Que declara Monteplata Como provincia ecoturística Yo lo apoyo Monteplata tiene todas las condiciones Las características Para ser provincia Le sobran condiciones Eso lo pide nuestro amigo Víctor ¿Cómo se llama Víctor de allá? Mira, ese es un hermoso proyecto Que concibió Charlie Mariotti Mariotti Provincia Esmeralda Y que deben darle continuidad Aunque él ya no esté ahí De acuerdo Deben darle continuidad Porque se va a beneficiar Esa provincia Que por cierto Con gran senador además Charlie Mariotti Que por cierto Claro que sí Que por cierto Esa provincia Está dejando de ser El símbolo De la pobreza nacional Ha ido cambiando Ha ido mejorando Y ocho provincias En alerta Por las posibles inundaciones Urbanas Sobre todo En el Gran Santo Domingo Presten atención a esto Por su parte La familia afectada Por Donald Guerrero Dicen que ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ellos no entendieron Lo del Lobito Dicen Nosotros nos querellamos Contra él Muy especialmente La familia Mota Que dice que pusieron Los muertos A firmar ahí Durante el gobierno De Leonel Fernández La Procuraduría Recibió 66 auditorías Con indicios De corrupción ¿Y qué pasó? Ahorita le decimos Alejandro Este es buena Para irme Digo No es buena Es triste Pero tú sabes Que a mí no me gusta La farándula Ni me meto en eso Yo detesto Yo detesto Yo detesto ese mundo Lábil Vanagloria Ese mundo ligero Naif Pero Esquich Pero Alejandro Pero Estaba en un concierto En Europa Y cuando llevaba La segunda canción Rompió el llanto Y nada más decía Ay Robo Alejandro Que lo que tú me has hecho Dijo Rosalía Alejandro Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva